¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las que en un tiempo se las tiraban de altas De que ya mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Y que en el tiempo en que por ahí por no aliaba Hacían sus fiestas pero a mí no me imitaban Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando el gusto disimulada Ya se le pasa el orgullo a la que era delicada Ahora ya sí me saluda y ahora sí mira la cara Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogía Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Iba a su casa y a mi raro me miraba Porque de sucios y pobres no se rodeaban ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaba? Que se creían las vacas que más pagaban Y que en el pueblo ninguno la talla daba Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando de gusto disimulada Que el pecho no buscaba y que por eso le gustaban Ahí está llevando del bulto y haciéndole buena cara Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Se escupió pa'l alto y le cae en la cara Se creían las reinas con cualquiera, no chalaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Y para los que siempre nos apoyan La familia Pino Arimeti Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Ahí está llevando de gusto disimulada Que el pecho no buscaba y que por eso le gustaban Ahí está llevando del bulto y haciéndole buena cara Mírala cómo anda, cómo anda de llevada Es escupió pa'l alto y le cae en la cara Se creían las reinas con cualquiera, no chalaban Ahora ya nadie las mira, nadie las ve para nada Música 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 Música